Más de un 63% de los ciudadanos de la comunidad valenciana lee ya sea por esparcimiento o por motivos académicos. Además, el 93,2% de las personas entre 16 y 74 años en Valencia utilizan Internet. De todos ellos, el 91,5% acceden a Internet a través de un dispositivo móvil. El Ayuntamiento de Valencia requiere del desarrollo de una aplicación móvil para la red de todas las bibliotecas municipales de Valencia. Esta debe incluir todos los servicios actuales en la biblioteca y está la libertad de poder adicionar alguna funcionalidad que mejore la experiencia del usuario y que fomente la lectura en la comunidad valenciana. Mi nombre es Cosette Reyes, estudiante de diseño digital y multimedia en Lava Valencia y he desarrollado una app para las bibliotecas municipales de Valencia. Este es el contenido de la presentación en el cual hablaré del research y después del desarrollo de la aplicación con las mejoras correspondientes para posteriormente mostrar los flujos del prototipo de la aplicación final. Desafío creativo Las bibliotecas municipales de Valencia consideran lanzar una aplicación móvil para los usuarios. Para ello, he realizado un proceso de investigación entendiendo al cliente, contextualizándolo después de la pandemia y definiéndolo a través del proceso de Design Thinking. Esta es la base del desarrollo del proyecto. En Valencia existen hábitos de lectura que cambiaron después de la pandemia. Además, en las bibliotecas la población las visita, pero siguen teniendo una percepción de un ambiente muy serio y solemne. Además, ha aumentado la lectura a través de soportes digitales y en formato de audiolibro. En 2017, el estudio Nove Branding hizo un diseño que renovó la imagen de las bibliotecas de Valencia. Todo ello para poder comunicar a sus usuarios y a la audiencia quienes ellos tienen identificada como todo aquel habitante de Valencia entre 14 y 55 años. El entorno digital de las bibliotecas es muy importante de considerar, ya que en el sitio web de las bibliotecas municipales de Valencia tienen una identidad de marca que va acorde al ayuntamiento, es decir, en colores negro y blanco con resaltes amarillos. Además, realice un benchmark de otras aplicaciones de bibliotecas y de lectura en línea. Después del análisis de todos los hallazgos, categorice los resultados y priorice en tres categorías las funciones de cada una de ellas, es decir, aquellas que se relacionan directamente con el servicio principal de la app, las secundarias que se relacionan con acciones que mejoran la accesibilidad del servicio o producto, y terciarias de las cuales se podría prescindir sin perder el objetivo principal, sin embargo, mejoran la experiencia y permiten una navegación a otros sitios web externos. Es por eso que la Biblioteca Pública de Chicago y su aplicación son los principales referentes para el desarrollo de este proyecto. Otros servicios y productos que analicé en su entorno digital y tangible son la Biblioteca Municipal, ya que entornos digitales familiares favorecen al uso y a que las personas que utilizan este tipo de productos permanezcan y completen los procesos. Esta identidad de marca se mantendrá para generar coherencia y consistencia en todo el diseño. Otras buenas prácticas que ayudarán a resolver el desarrollo de este diseño son aquellas que eviten el aburrimiento o preocupación de las personas para usar estos servicios digitales, es decir, reducir toda la incertidumbre. Además, se agregarán funciones diferenciadoras, es decir, escuchando las necesidades básicas y además entendiendo y empatizando al usuario con otras funciones que podrían ser interesantes para él. Perfil de usuario. A través de una investigación se perfiló al usuario para empatizar, comprender y analizar todas sus necesidades. Además, se diseñó una entrevista para poder conocerlo a través de categorías como actividades cotidianas, hábitos de lectura, canales de contacto y aplicaciones móviles. Esto se categorizó y se ha llegado a hacer dos segmentos de la población objetivo. La primera es perfil de usuario de entretenimiento y la segunda, perfil de usuario académico. Aunque tienen edades e intereses diferentes, convergen en varias preocupaciones, las cuales se han plasmado en el user journey. La consulta en las bibliotecas suele ser tardada y problemática. Es por ello que al definir a estas dos poblaciones de entre 15 y 25 y 25 a 30, se han identificado sus necesidades, los problemas a los cuales se enfrentan y sobre todo el sentimiento de este ambiente de seriedad en el cual no coinciden para que este sea un lugar frecuente de estudio o de esparcimiento. Con base en ello, se definió la estrategia de usabilidad a través de la cual, a través de unos contenidos usables y adaptables, se genera una solución. Se generaron wireframes, los cuales se probaron y a partir de ahí se categorizaron las funcionalidades, es decir, primarias y secundarias. Y con ello se definieron los flujos para navegar en la aplicación. Esto se siguió de acuerdo a un algoritmo lógico basado en categorías primarias y secundarias. Posteriormente se hicieron varias validaciones con usuarios reales. Todas tuvieron feedbacks en los cuales se tomó en cuenta la voz del cliente y además se empezaron a implementar las sugerencias de mejora. Es así como se ha diseñado la interfaz. Se han tomado en cuenta varias consideraciones para el diseño. Cómo mantener el logo, pero al mismo tiempo proponer una opción alternativa para poder usar la ventra y corchetes como icono de la aplicación. Luego se han delimitado funciones principales, secundarias y terciarias que pueden ser las diferenciadoras. El diseño debe ser familiar para que el usuario pueda identificar la identidad tanto de las bibliotecas como de ser habitante de Valencia. Y es por ello que se empleará la identidad que Nuevo Estudio generó para las bibliotecas. Blanco y negro es la paleta principal de colores con amarillo que define a la comunidad valenciana. La tipografía se usará con base en que ésta se emplea para entornos y aplicaciones digitales. Las características especiales serán en el apartado de lectura que es el principal de la aplicación. Y a la navegación se le pondrá como idioma predeterminado el castellano. Se accederá en línea a material bibliográfico y el ambiente será muy parecido a las plataformas de meta. Ahora presento el mood board para el diseño de la interfaz, el cual es bastante minimalista, sencillo y con la paleta de colores que identifica a las bibliotecas de Valencia. Con todo ello se generó el UI Kit con los elementos mínimos para poder realizar el diseño de la aplicación y posteriormente prototipar. Se generaron las librerías de todos los elementos para después poder linkearlo al prototipo. Y con todo ello se hicieron controles de calidad y pruebas con usuarios reales. El prototipo final en su versión primera se validó con usuarios de las bibliotecas y también con personas que no habían probado los wireframes, reduciendo así el sesgo de conocimiento. Se probaron los prototipos y todas las sugerencias de mejora se valoraron para poder implementarlas y con todo ello poder mejorar la aplicación. Se agregaron botones, se mejoraron las accesibilidades y después de hacer un análisis de pruebas a través de la validación de usuarios reales y categorizar todas sus respuestas, se llegó al diseño final. Así es como se ve la aplicación de las bibliotecas municipales de Valencia. Está pensada para el usuario primario de esparcimiento y el usuario secundario que es académico. Esta es la vista general del diseño final de la aplicación. Tiene una pantalla de acceso, posteriormente se elige el idioma y a través de una pantalla de carga se llega al registro. Una vez que el usuario se registra puede acceder a todas las funciones. A las principales que son tres, lectura, servicios y perfil. A las secundarias que son estadísticas y reseñas. Los flujos en cada una de las secciones siguen un algoritmo lógico basado en categorías principales, secundarias y diferenciadoras. Estas son las pantallas de registro y acceso, en donde después de elegir el idioma, esta sección ofrece la opción de registro, crear y recuperar cuenta. Posteriormente en la de perfil, se ofrece en la barra de navegación, volver al inicio y en todo momento se puede salir de la aplicación. Además, se ofrece la posibilidad en todas las secciones de navegar a una subcategoría de mayor prioridad dentro de su misma categoría. Y también de navegar a la funcionalidad de siguiente prioridad. En funciones secundarias, presento ahora las pantallas de estadísticas, las pantallas de reseña y los flujos de las funciones diferenciadoras, guardar citas, diccionario y pasaporte. Así es como se ve la aplicación contextualizada en varios dispositivos móviles. Como había mencionado antes, esta aplicación se puede adaptar a diversos tamaños de pantalla. Todas las categorías se pueden explorar sin que la barra de navegación o la barra de menú superior se muevan. Se ha utilizado el logo de las bibliotecas de Valencia como ícono. La primera opción es elegir el idioma. Después de la página de carga se inicia sesión. Y después de otra página de carga se tiene el acceso a todos los contenidos. Estas siete categorías tienen primero perfil en donde se pueden editar las preferencias. Además de ello, se puede ver la actividad actual. Esta aplicación se adapta a cualquier tipo de dispositivo. En perfil se puede ver el menú y otra de las opciones es la de los servicios. Aquí se pueden ver las bibliotecas, la reserva de libro. Se puede acudir a todas las bibliotecas y se puede hacer una reserva vía digital. También se tiene una notificación cuando se termina el tiempo de reserva para poder extenderla. Asimismo, se puede reservar un puesto. Las noticias y eventos son otra funcionalidad que se ha agregado en esta aplicación, así como la de las descargas, en donde se accede a los formularios. La sección de lectura es la más importante, ya que se puede leer en línea, se puede filtrar por categoría y se tiene una buena visibilidad de lectura, la cual se puede compartir. Se ha agregado la funcionalidad de diccionario. Y una vez terminado el libro, se puede calificar. Esta aplicación se adapta a cualquier tipo de dispositivo, por ejemplo, un iPad. Se pueden gestionar los títulos favoritos en la aplicación. Y también se pueden filtrar las búsquedas hacia otros formatos, los cuales de momento solo se pueden consultar en las bibliotecas y para ello se consulta y se dirige al mapa. Los audiolibros son una funcionalidad interesante para los usuarios y después de escucharlo se puede calificar también. Todo esto de métricas de lectura y de record se puede visualizar en la funcionalidad de estadísticas. Además de que se puede compartir, se puede redirigir a continuar leyendo y posteriormente se pueden guardar citas. La gestión de las citas se puede ver desde perfil y actividad actual. Además, se pueden dejar reseñas de los títulos consultados. Los títulos consultados se conforman en una lista y también se puede mirar las reseñas de otros usuarios. En el pasaporte se tiene la opción de personalizar y se sella en biblioteca física. Una vez que se han acumulado los sellos necesarios para beneficios, estos se pueden canjear igualmente en la biblioteca por beneficios relacionados con los servicios de cada sede y por lo tanto se redirige al usuario a la ubicación de la sede de bibliotecas. Se ha hecho el estado vacío del pasaporte para que se pueda dar de alta directamente en la biblioteca municipal más cercana. Desde todos los menús se puede ir al inicio y salir completamente. Este producto digital tiene gran potencial para evolucionar y mejorar. Todo ello será siempre basado en las necesidades del usuario y centrado en las personas. Gracias.